Hola, mi nombre es Nicolás Campodónico, soy de Rosario, Argentina, y quería empezar agradeciendo a Ani y a Elis por haberme dado esta hermosa oportunidad de compartir mi trabajo y algunas ideas con todos ustedes. Un viaje con la luz es un recorrido a través del tiempo y del espacio, tocando tres obras que se desarrollaron en distintos lugares y en distintos momentos, pero de alguna manera conectadas por algunos conceptos relacionados con la luz. ¿Qué es la primera de estas obras? Es una obra realizada en 1997 en Córdoba, en Argentina, en la zona rural, en el campo. Es el final de la llanura pampeana. Es una llanura muy extensa, uno puede viajar durante ocho horas en auto y sin ningún relieve topográfico, solo una infinita línea recta en el horizonte. Esta primera obra es una pequeña casa de apenas 75 metros cuadrados y está emplazada en un sitio donde había una preexistencia de una serie de árboles que formaban un pequeño grupo. Aquí nosotros le llamamos un monte de árboles, la llanura es tan horizontal que un grupo de árboles se llama un monte. El proyecto, de alguna manera, el proyecto intenta colocarse en el límite de este grupo de árboles, de alguna manera colocándose entre lo doméstico del espacio interior y lo salvaje del campo abierto. Como decía, es un proyecto que alude, es muy pequeño, alude a dos volúmenes. Uno en el cual tiene un espacio de estar y el otro un dormitorio, un baño, una cocina y un muro que de alguna manera termina dando privacidad, protección de los vientos a un patio interior. Y la posibilidad de que este espacio de estar quede tanto relacionado al patio interior como al paisaje, al horizonte, que es casi omnipresente en este lugar. Yo había visitado muchas veces antes este sitio, muy cerca del lugar donde me toca hacer esta casa. Había una fábrica abandonada, es esta que ustedes ven en la imagen. Es una fábrica de quesos, este sector es un área donde hay vacas que producen leche. Y esta fábrica había sido abandonada hace muchos años y en alguna tormenta se habrá volado su techo y con el tiempo creció un árbol en el interior. Siempre me dio una sensación inquietante esta ruina, esta construcción abandonada, porque de alguna manera, si bien la razón explicaba este proceso en el cual se había abandonado la fábrica, se había volado el techo y había crecido el árbol, también en algún punto, y desde una mirada quizás más lúdica, uno se podía permitir pensar que ese árbol siempre había estado y que esta construcción había crecido alrededor del árbol. También me parecía interesante como algo en realidad no pensado para estar en relación con el paisaje, sino una construcción funcional como es una fábrica, tenía esta relación tan fuerte y tan bella con este horizonte, esta boca en este cúmulo, este montículo de ladrillos, esta boca casi como un vacío dentro de la masa de ladrillos, me parecía que tenía algunos puntos altos en la relación del objeto y del paisaje. Estas observaciones probablemente anteriores, seguramente anteriores a la construcción, al proyecto y la construcción de la casa, pero debo decir que mientras hacía el proyecto, no las tenía en mente y no hubo una voluntad de contemplar estos temas, o estos elementos en el proyecto, sino que más bien hubo casi probablemente una aparición intuitiva de estos elementos en el proyecto. De alguna manera, esa misma relación del paisaje y el montículo y los volúmenes de ladrillos y esos volúmenes vaciados y la relación con el paisaje probablemente están muy relacionados con la obra anterior. Y después también está otra alternativa, donde la casa de alguna manera zigzaguea entre los árboles, árboles existentes, y de alguna manera se cumple aquello que fantaseaba muchos años antes, sobre que así como en aquella construcción la cubierta se había volado y los árboles habían crecido, aquí es exactamente al revés, los árboles son los que existen, y de alguna manera el pensamiento lúdico de imaginar que la casa fue creciendo alrededor de los árboles. Y acá empieza el primer eslabón de esta cadena en relación con la luz, y que tienen que ver con el oeste, la luz del oeste, que acá en la llanura es muy potente, y con esta ventana que está colocada en su fachada oeste, una fachada más vale, o sea, muy ciega, muy cerrada, y tiene esta pequeña ventana que en realidad había sido pensada más como una ventana en relación a esta fachada, y para darle un acento a esta vista de la obra, pero que finalmente descubro, y a partir de la fotografía, fotografía analógica, inclusive descubro luego de haber tomado las fotografías, que esa ventana permitía que entrara un rayo de sol potente del oeste, y muy horizontal, hasta el final de la tarde llegara a ser totalmente horizontal. Algo que era previsible quizás, o imaginable, en una topografía sin absolutamente ningún relieve, pero que yo hasta este momento nunca lo había pensado en términos de una herramienta arquitectónica. Esta ventana y este haz de luz, cuando llegan del otro lado de este ambiente, atraviesa todo el espacio, y finalmente queda dibujada esta ventana casi como suspendida en el vidrio, también por un efecto de reflexión que yo no había imaginado. Y la voluntad fundamental de esta casa de resumir en este espacio, tanto el espacio del patio más doméstico, y el campo abierto, el campo más salvaje. Y de alguna manera, y hablando del horizonte, esos regalos que nos dan la arquitectura, al producirse esa reflexión de la ventana en esta otra ventana, en este lado, en el este, podemos ver tanto el horizonte del este, como el horizonte del oeste, en esa ventana reflejada. Algunas imágenes sobre la casa en relación con la naturaleza, y con el atardecer finalmente. La segunda parada, la segunda estación en este viaje, son cuatro casas en La Pedrera, en Uruguay. Está a 1.300 kilómetros de la obra anterior, y casi 10 años posterior. Me gusta pensar que, aunque sea inexacto, que es la llanura pampeana cuando llega al océano. Estas cuatro casas están frente a este paisaje, este paisaje realmente imponente del océano golpeando en estas playas interminables, y el encargo tenía que ver con hacer cuatro casas de veraneo, son de uso en temporada, y están ubicadas con esta vista, y aproximadamente a 10, entre 10 y 15 metros de altura con respecto del nivel del mar. En esta diagonal que se forma en la manzana, en esta manzana en la cual están las casas, se concentran en la mejor orientación, la pendiente del terreno, y las mejores vistas. Adicionalmente, el ingreso a las casas está por el lado de atrás, o sea, por las calles que están atrás. Quiere decir que, en este punto, para mí había una estrategia muy clara con respecto a la implantación, que tenía que ver con generar que estas casas fueran unos pequeños dispositivos para perder de vista el mar primero, y luego reencontrarse y captar toda la belleza del paisaje. Es así como el proyecto se ubica en esta punta de la manzana, que toma referencia de la geometría rectangular del terreno, pero de alguna manera van inclinándose, intentando tener ese contacto con esa diagonal. También se ve el corte, acá abajo, donde se aprovecha el desnivel del terreno para alojar los dormitorios, la parte íntima. En este dibujo preliminar, también podemos ver cómo las casas, en una primera instancia están ubicadas ortogonalmente, ordenadas con respecto al terreno, pero está esta mancha de grafito, casi donde hay como una forma, pasándole el dedo, desparramando el grafito, donde marca esa diagonalidad, y es lo que el proyecto, de alguna manera, va a ir haciendo en sucesivas operaciones formales y geométricas, intentando encontrar esa línea más directa, con el paisaje y las orientaciones. Es así como aparecen, estas son las plantas finales, la planta alta, donde tiene, como decía antes, parte de los muros, en relación con la geometría del terreno, y otra parte de los muros, que van, de alguna manera, inclinándose, para encontrar la dirección al mar. El corte, con los dormitorios alojados, en la planta baja, o en la planta inferior, y de qué manera, queda esta entrada, esta ventana, o esta entrada de luz, entre los dos techos, y cómo el techo, la planta alta, baja, con una inclinación similar, a la del terreno. La vista de las ventanas, que dan al mar, la vista del frente, por acá se ve, el mar en el fondo, sobre la calle, y acá se ve, cómo uno subiendo, estas escaleras, va perdiendo de vista, la idea del mar. Y, en esta segunda estación, lo que, de alguna manera, se relaciona, con el proyecto anterior, tiene que ver con la luz, pensaba que, podía ser muy lindo, que dentro de estas casas, entrará esta luz, horizontal, del oeste, este es el frente, las casas dan hacia el este, hacia el mar, y todo este frente, por esta calle, es oeste. Así que, un poco recordando, las herramientas, experimentadas, y observadas, en la obra anterior, pensé que, era, podía ser muy lindo, tener estas ventanas, dando, plenamente al oeste, y donde el sol, entrará libremente, horizontal, al atardecer. Claro, esta operación, la hice, de alguna manera, sin tener en cuenta, que también, había bajado el techo, suavemente, con la pendiente, de la calle, y, por consiguiente, o sea, ese techo, al bajar, adelante de la ventana, bloquea, la posibilidad, de que el sol, entre totalmente horizontal. esto, en un momento, pensé que, no haberme percatado, de esta situación, me, me parecía, que era, de alguna manera, como un error, ¿no? como una imprecisión, que había cometido, entre una operación y otra, que habían sido hechas, sin tener en cuenta, una a la otra. Pero, lo particular, es que, el resultado, que fue totalmente inesperado, tuvo que ver con que, el sol, cuando entraba, cuando entra, en realidad, lo que hace, es golpear contra este techo, que es como una gran pantalla, de reflexión, y, produce esta atmósfera, una atmósfera muy especial, inesperada, totalmente inesperada, para mí, y que hace que, esta casa, al final del día, al final de la tarde, tenga más luz, que en pleno mediodía, y en este momento del día, solo queda en luz, mucha luz, en el interior de la casa, y solo el mar iluminado, el resto del pueblo, está, ya en las sombras, del atardecer. Y, algunos días al año, en octubre, y en febrero, ocurre esto, que el sol, entra alineado, con las casas, con el eje de las casas, y, baña no solo, la totalidad del techo, sino que baña, la totalidad del techo, y ambos muros laterales, logrando una atmósfera, muy, muy especial, casi metafísica, en el sentido, que puede iluminar, todos estos muros, que son, parecen paralelos, aunque no lo son, y todo el techo. Esta situación, inesperada, para mí, es una de las más lindas, de esta obra. Siguiendo por las casas, las terrazas, la relación con, con el mar, y, esta, diagonal, que les decía al principio, que conecta, las casas, como dispositivos, para capturar el paisaje, y, las mejores orientaciones. Unas últimas fotos, en el atardecer, la relación de las casas, con la naturaleza. La tercera parada, en este recorrido, en este viaje, es, la capilla San Bernardo, en la playosa, en Córdoba, culminada, en el año, 2015. Es un retorno, a la llanura, pampeana, y, es una pequeña obra, de, menos de 100 metros cuadrados, de, de un edificio, sacro, un edificio de culto. Este es, el lugar, es un, de vuelta, en estos montículos, en estas agrupaciones, de árboles, estos pequeños montes, de árboles, y, si bien el encargo, es un encargo familiar, al mismo tiempo, fue inesperado, y, en el primer momento, me dio, mucha alegría, estaba muy entusiasmado, con el encargo, pero, prácticamente, enseguida, entendí, que era un encargo, más difícil, de lo que yo esperaba, de lo que yo imaginaba, probablemente, porque, las mejores arquitecturas, de este tipo, de este uso, que yo conocía, eran realmente, eran realmente, muy, muy buenas, probablemente, las obras, que más me hayan impactado, al visitarlas, hayan sido, este tipo de obras, con lo cual, mi desafío, tenía que ver, con cómo, empujaba, un poco, los límites, algo que creo, que es fundamental, en esta disciplina, y cómo, la capilla, proponía, sus propios objetivos, para este proyecto, es así como, finalmente, después de darle, algunas vueltas, al proyecto, al asunto, decidí, que, lo mejor, era trabajar, con aquellos elementos, o aquellos recursos, herramientas, con las cuales, yo había trabajado, en los últimos, 20 años, es así como, en, en este, en este lugar, de árboles, elijo, en principio, trabajar, en el límite, de este, de este conjunto, de árboles, igual que había trabajado, en aquella primera, casa, que les mostré, hace, hace un rato, y, de cómo, el proyecto, se iba, de alguna manera, a involucrar, a ensamblar, con los árboles, del lugar, el, la segunda, la segunda, el segundo, de estos, de los temas, que me parecía, importante, retomar, para este proyecto, tenía que ver, con los materiales, en este lugar, en este vacío, que se ve, en el, en el montículo, de árboles, en este vacío interior, había una casa, una casa, de más de 100 años, de ladrillos, de ladrillos, asentados en barro, que fue, desmantelada, estaba todo ese material, disponible, así que, pensé que, podía rehusar, ese material, para construir, la capilla, en este sentido, debo decir, que además, después de darle, muchas vueltas, al asunto, y pensar, o evaluar, la posibilidad, de hacerlo, en otros materiales, en la capilla, llegué a la conclusión, de que, el ladrillo, no solo era un material, que yo tenía disponible, un material muy común, en este lugar, sino que además, era, es el material natural, de la pampa, en la pampa, no hay, no hay piedra, no hay bosques, no hay madera, no hay acero, lo que tenemos, es tierra, tierra, agua y fuego, es el ladrillo, así que, por más de que es, manufacturado, por el hombre, creo que, es el ladrillo, es el material, natural de la pampa, la tercera, de las condiciones, que me parecía importante, retomar, en este proyecto, tiene que ver, con la luz, horizontal, aquella que había, descubierto, en esa primera casa, y que había, de alguna manera, relaborado, en las, cuatro casas, de Uruguay, y es la luz, justamente, la que conecta, en este viaje, estos tres episodios, estas tres obras, así que, el proyecto, se iba a transformar, casi como en un dispositivo, para captar, la luz, del oeste, del atardecer, la luz horizontal, del atardecer, la otra condición, tenía que ver, con las capillas, existentes, que hay, y que yo creo, que era un poco, el motivo, del encargo, creo que, mi familia, es que era una capilla, de este tipo, maravillosas, capillas rurales, de las cuales, hay cientos, o miles, por toda Latinoamérica, por el mundo, quisiera decir mejor, y, lo que me parecía, estas capillas, es que, tenían, una serie, de elementos, muy reconocibles, como un gran atrio, una forma muy sencilla, muy franca, de llegar, una puerta grande, el altar a continuación, de la entrada por la puerta, la cruz, el campanario, un montón de elementos, que tenían que ver, o tuvieron que ver, mejor dicho, con la evangelización, y creo que, en este momento, no pensaba que, o no pienso, que en este momento, sea tan importante, ese rol, en la iglesia, sino que, más bien, creo que, el rol, que tenía que tener, esta capilla, era de la, la de promover, un viaje, al interior, de uno mismo, promover, la espiritualidad, inclusive, pensaba, que la capilla, tenía que ser, una capilla, ecuménica, para todos los credos, es así, como, muchos de, algunos de estos elementos, fueron subvertidos, de ella, la capilla, no tiene, una entrada, una llegada franca, sino que, uno entra, a través del bosque, y a través, de los muros, que están, ensamblados, entre los árboles, hay tres puntos, posibles, de entrar entre los muros, a este primer patio, y, al llegar al patio, no, no se vislumbra, en un primer momento, la puerta de entrada, sino que, hay que seguir, en esta búsqueda, casi como que, uno, hiciera un esfuerzo, en, en, en acceder, al interior, y, y, cuando llega al interior, tampoco, encuentra el altar, enfrente, sino que, también, tiene que seguir, haciendo un recorrido, finalmente, otro de los elementos, tenía que ver, con la cruz, yo, pensaba, que esta capilla, no tenía, que tener una cruz, pero, fue un tema, de discusión, durante meses, y, finalmente, entendí, que, que, para el encargo, era muy importante, esta capilla cristiana, era importante, que tuviera una cruz, así que, finalmente, lo que decidí, es colocar esta cruz, colocar esta cruz, en, en el límite, nuevamente, o sea, de alguna manera, investigando el límite, entre el interior, y el exterior, de la capilla, y que ya no iba a ser tan importante, la cruz en sí, como objeto, ya que, en realidad, no se veía, desde la entrada, y se veía muy poco, desde el interior, sino que, lo importante, iba a ser, la sombra, que arrojara esta cruz, sobre el interior, de la capilla, a partir del, del sol, horizontal, del atardecer, vale decir, que esta, esta gran ventana, da al oeste, y la otra condición, tiene que ver, con, con, con los muros, y con el techo, que en este, en este primer proyecto, eran planos, de la misma manera, que, que las casas de Uruguay, pero, que cuando, finalmente, entiendo, que, la, la cruz, iba a ser, la cruz proyectada, en el interior, me doy cuenta, de que, si ese interior, tenía aristas, entre los muros, con el techo, y esa cruz, se proyectaba, sobre esas aristas, podía llegar, a quebrarse, a deformarse, a transformarse, en otras formas, así que surge, la, la necesidad, de tener un interior continuo, y ese interior continuo, está producido, por, un, una, una capa de ladrillos, que hace, de alguna manera, contiene, una esfera, y hace que, que la cruz, pueda, deslizarse, por el interior, con total, suavidad, y formar, y producir, esta cruz, durante todo el año. Acá, un poco, la planta, y la sección, arriba, donde muestran, que el espacio, de alguna manera, contiene, una esfera, un círculo en planta, y un círculo en corte, lo cual hace, que este espacio, interior, sea casi como, un espacio, esférico. También se observa, acá, la cruz, colocada, en el exterior. Y en, en la planta de ubicación, podemos ver, finalmente, la posición, del proyecto, que es, casi como una cuña, en, metiéndose, entre los árboles, y abriéndose, hacia, hacia el oeste, el norte, está hacia arriba, y abriéndose, hacia el oeste, hacia la puesta del sol. La, la planta de ubicación, definitiva, donde, se observan, los detalles, de los muros, y los pisos, y la forma, en que se ingresa, finalmente, el ingreso, está en un lateral, con respecto, al patio, principal, y a medida, que uno, atraviesa el ingreso, se va angostando, con esta forma, curva final, y donde, en este punto, la entrada, es bastante angosta, se entra, finalmente, de, de a una persona, y se accede, al espacio central, en el corte, podemos ver, el espacio, también, de vuelta, que contiene, un espacio esférico, y la cruz, sobre la parte, del ingreso, de la capilla, les voy a dar, un recorrido, por, por el exterior, como si fuéramos, entrando, esta es, la vista, desde uno, de los, de los, muros, perimetrales, entre los árboles, la llegada, al patio, también, con árboles, por dentro, y por fuera, de los muros, un fogón, en el patio, ya que, en este lugar, no hay luz eléctrica, ni agua, ni ningún servicio, y algo con respecto, algo interesante, con respecto, a, a, a los, a los ladrillos, como comentaba, los ladrillos, eran, son ladrillos reciclados, los exteriores, y, para mí, era importante, usar estos ladrillos, porque tenían, más de 100 años, de antigüedad, inclusive, estaban en unas pilas, donde ya habían, tenían un color verde, muy, muy, intenso, de todos los años, que, que tenían, tanto, en la construcción, como habían estado, desarmados ahí, y para mí, era importante, mantener, esta condición, del tiempo, en la materia, en el material, porque, de alguna manera, me pensaba, que si yo construía, la capilla, con estos ladrillos, de 100 años, la capilla, podía tener, los 100 años, de, de estos ladrillos, y pasó algo particular, porque, toda esta obra, está hecha con, construida con, mortero, de asiento, de, en base a cal, a cal viva, apagada, y, que es un mortero, excepcional, para las construcciones, a la compresión, como la bóveda, que tenemos acá, y, pero claro, cuando, colocamos los ladrillos, y el, el momento que se manipulaba, el mortero, y se limpiaban, los ladrillos, todo ese, ese musgo, todo ese verde, que tenía, de 100 años, se perdió, en un par de semanas, mientras hacíamos la construcción, para mí, esto fue un, momento, bastante, angustiante, porque, algo que yo tenía pensado, mantener, que era, esta pátina, en los ladrillos, casi por una, por una torpeza, o por, por no tener, en cuenta, esto que iba a ocurrir, se había borrado, y, esto duró un par de semanas, y luego, de terminar la capilla, llovió, durante dos, o tres semanas, y, para mi sorpresa, una grata sorpresa, todo ese, material, biológico, que había, en los ladrillos, volvió a resurgir, entonces, en el término, de unas cuantas semanas, se perdieron, la pátina, esos 100 años, y se volvió, a ganar, la pátina, para mí, este fue un aprendizaje, muy importante, porque, primero, por entender, que había sido, incauto, a la hora, de, trabajar, y, había, perdido, esa pátina, pero, después, también, por pensar, que, el tiempo, solo, estaba en la superficie, en la pátina, el ladrillo, es un material, muy poroso, los 100 años, de historia, los 100 años, transcurridos, para este material, para estos ladrillos, porosos, habían, hecho, que toda esa, esa carga genética, esos líquenes, esos mugos, habían entrado, en el interior, del ladrillo, y, cuando se limpiaron, en la superficie, solo estaban, latentes, esperando, en el interior, y, la enseñanza, finalmente, tiene que ver, con esto, ¿no? Es decir, con, con cómo, la naturaleza, es más fuerte, que, que la voluntad de uno, y, finalmente, termina, resurgiendo. Un, sigo un recorrido, el, el, el patio central, esta es una ventana baja, no es la puerta, la puerta, que se encuentra, en un lateral, atrás de unos, de unos pequeños árboles, finalmente, llegamos al vacío, donde se encuentra la puerta, el sector de la puerta, que, está, tomada, enganchada, en el vertical, de la cruz, y pivota, en este, en este palo, la entrada, acá se pueden ver, la luz, la luz, la luz con, con color, totalmente distinto, en el interior, y el exterior, en gran parte, debido a, a la forma, en que la luz, rebota en el interior, contra los ladrillos rojos, y se tiñe, de este color rojo, intenso, de los ladrillos, el interior, el interior continuo, como hablaba antes, con una, casi como, una, forma esférica, con una continuidad total, y la cruz, empezando a proyectarse, en este interior, deslizándose, en el interior, finalmente, como les contaba antes, a veces, hay, momentos, en los cuales, hay diferencias, una de las diferencias, tenía que ver con, colocar, o no, vidrios, me pedían que colocara vidrios, para cerrarla, para protegerla, de los animales, de las inclemencias del tiempo, y yo, no, no quería, no quería, yo, para mí, estaba bien, sin vidrios, y, en realidad, finalmente, accedí, porque me parecía que era un, un pedido razonable, y, acá se ve, colocado la, la junta, donde iba a estar, embutido el vidrio, en el, en el ladrillo, en la bóveda, y, en realidad, lo más importante, es que, cuando accedí, a colocar el vidrio, también entendí, que el transversal, de la cruz, podía estar, separado del vertical, finalmente, y, casi como, luego de haber, accedido a estas dos cosas, volver al principio, y que, finalmente, no hubiera cruz, que es, lo que hay acá, son dos palos, uno vertical, y uno horizontal, pero, separado casi dos metros, finalmente, el vidrio no se colocó, porque, no, no había, recursos, y no había, posibilidades técnicas, sobre todo, de colocar un vidrio, eran cuatro vidrios, cuatro piezas de vidrio, de este tamaño, y, finalmente, quedó sin, sin vidrio, la capilla, pero, para mí, ya fue suficiente, para entender, que, este transversal, tenía que estar, en esa posición, suspendido, y no, adherido al, al vertical, también, esto me, generó, una, una duda, porque, al, al colocarlos separados, durante gran parte de la tarde, las sombras, se proyectaban, separadas, también, en el interior de la capilla, y, tenía, dudas, sobre si esto era, eh, posible, o si esto era, eh, adecuado, para la liturgia, es, así como, eh, consulté, a un obispo italiano, don Ambrogio Malacarne, acerca de esta problemática, y, él, me dijo, que, no solo, no era un problema, sino, que, era bastante, interesante, porque, eh, si bien, tenemos esta imagen, del, del viacrucis, de Jesucristo, llevando la cruz, verdaderamente, esto, eh, hoy, se sabe, que, nunca ocurrió, eh, que, el condenado, solo llevaba el transversal, de la cruz, sobre sus espaldas, hubiera sido imposible, que un, eh, que un condenado muerte, flagelado, hubiera llevado los 200 kilos, que pesaba la cruz, eh, durante un tramo importante, eh, en sus espaldas, entonces, lo que realmente ocurrió, fue, eh, el, el condenado, llevando el transversal, de la cruz, eh, en esta, en este sentido, eh, el hecho de que, el transversal y el vertical no estuvieron unidos, es como lo que ocurre en la capilla, cada tarde, el transversal, hace un camino, hace un recorrido, hasta unirse con el vertical, de la misma manera que fue, el viacrucis, hace más de 2000 años, y, notamos, o podemos entender, que, eh, esta es una cruz ritual, mientras que, estamos, hemos visto, eh, durante 2000 años, una cruz simbólica, eh, el símbolo, eh, tiene que ver con algo que recuerda, un hecho pasado, eh, de distintas formas, de distintos tamaños, y materiales, pero siempre recordando, eh, un, un hecho pasado, en cambio, el ritual, es algo que, que vuelve a ocurrir, en el ritual, las cosas vuelven a ocurrir, y es así como, en esta capilla, eh, cada atardecer, vuelve a ocurrir, el hecho de la crucifixión, el hecho de, eh, el transversal de la cruz, en un recorrido, hasta encontrarse con el vertical, y, y generar, eh, una, una crucifixión, eh, una crucifixión, cada tarde, a partir de la luz del sol, vinculando, este pequeño espacio, y al visitante, en una dimensión cósmica. Para culminar este viaje, quería, eh, leerles, un texto, que escribió mi amigo, el arquitecto Roberto Paoli, eh, sobre la capilla, y, que creo que resume, de la mejor manera, eh, un montón de cosas, respecto a este trabajo. El texto se llama, Ver lo invisible, y Roberto Paoli, arranca con un fragmento, de, eh, un poema, de Ties, eh, Ties Elliot, y, dice la siguiente manera, sin duda, se juntaron, en un momento predeterminado, un momento en el tiempo, y del tiempo, un momento no fuera del tiempo, pero del tiempo, en lo que llamamos historia, seccionando, seccionando, disecando el mundo del tiempo, un momento en el tiempo, pero no como un momento de tiempo, un momento en el tiempo, pero el tiempo, fue creado a través de aquel momento, luego, que sin significado, no hay tiempo, y aquel momento de tiempo, le dio el significado, Ties Elliot, y Roberto Paoli, sigue con sus propias palabras, siempre más frecuentemente, preocupados por cuestiones funcionales, y estéticas, olvidamos que uno de los componentes, fundamentales de la arquitectura, es el tiempo, por esto, llena el corazón de alegría, ver concluida la capilla San Bernardo, erigida en la llanura, en devoción del patrono del lugar, una pequeña arquitectura, perdida en la pampa, donde el tiempo, con la luz, y los ladrillos, son los únicos materiales, que nos ayudan a comprender, en profundidad, el significado del ver. El cotidiano recomponerse, y descomponerse, de las sombras que forman la cruz, sobre la cúpula de la capilla, nos recuerdan, que la pasión, la muerte, y la resurrección de Cristo, no son simplemente, hechos del pasado, sino algo, que llena el hoy, haciendo presente, el pasado. Un hecho sucedido, hace dos mil años, se convierte en un evento, que resucede, y nos alcanza hoy. El encuentro, de los elementos de la cruz, el estipes, palo ya sólidamente, plantado en tierra, en el lugar del suplicio, y el patíbulo, leño llevado, sobre las espaldas, del condenado, en modo inefable, y sorprendente, nos rinden contemporáneos, a la crucifixión de Cristo. En relación al absoluto, no hay más que un solo tiempo, el presente. Por aquel, que no es contemporáneo, con lo absoluto, lo absoluto no existe, observaba Kidegger. Y a sus palabras, hacen eco los versos de Pierre Paolo Pasolini. Solo el amar, solo el conocer cuenta, no el haber amado, no el haber conocido. En el refinado juego de luces y sombras, sobre el ladrillo de la capilla, podemos ver y rever su realidad, la pasión de Cristo. Cierto que para ver es necesario recuperar la simplicidad de corazón, y muchos volverán a casa, viviendo la experiencia de vacío y soledad, descripta por Montalde. Veré cumplirse el milagro, la nada a mis espaldas, el vacío detrás de mí, con terror del ebrio. Luego, como un esquema, se acabarán fundiendo, árboles, casas, colinas, por el engaño usual. Pero será demasiado tarde, y yo me iré, callado, entre los hombres que no se dan vuelta, con mi secreto. Pero en este punto nos puede ayudar San Bernardo, aquel que al final de la Divina Comedia implora a la Virgen María para que Dante pudiera ver lo invisible sin caer en la locura. Pero también aquel que quería que la arquitectura de sus monasterios fuesen despojados de cada elemento que no fuera fuerza estática y luz. para que todo tuviese la tenacidad de la piedra y la claridad del cristal. Para que todo tuviese la tenacidad de la piedra y la claridad del cristal. Hasta aquí mi presentación. Nuevamente les agradezco la oportunidad de compartir parte de mi trabajo con ustedes y les mando un muy cordial saludo desde Argentina. Gracias. Wonderful, Nicolas. That's such beautiful work. That was a great pleasure. Thank you. Thank you very much. If you have questions for Nicolas, let me know in the chat box and I can come to you. But Noemi, you can perhaps translate if we have problems. I confess, Nicolas, I know a little of the work of Testa and Amancio Williams, that generation of Argentinian architects, but I'm very little of what of a later work. Could you say something about the tradition, the regional tradition or the national tradition that you relate to? Sí. Creo que, bueno, Amancio Williams es un exponente muy fuerte de arquitectura moderna y creo que trascendió las fronteras. Amancio Williams es un ejemplo muy fuerte de modernismo y trascendió las fronteras y fue fuera de las fronteras de Argentina. Luego de esto, creo que Argentina ha ido quedando como encerrada en sí misma como país por un montón de condiciones políticas, sociales y económicas y ese encierro creo que la arquitectura no ha escapado de este encierro, ¿no? So, afterwards Argentina remained kind of isolated and closed in its own due to the political, social and economical conditions. It was not open anymore so it had to deal with its own traditions, and it was a surprise. Yeah. And I think that, however, we have had huge architects throughout all these years. Clorindo Testa is an incredible exponent. But we have had fabulous architects in Argentina like Clorindo Testa. So, we had other very good exponents of good architecture in Argentina like Mario Roberto Ardares in Buenos Aires, probably the other end from these other ones. Crimaglio, I don't know him. Jorge Scrimaglio. 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 And then Torres. Rafael Iglesias. Rafael Iglesias. Rafael Iglesias. But they are in Rosario. In Rosario. In Rosario. Yeah. And I think that one wants to be or not, one is going to be of all these references. So, beyond that my work is very intuitive, and I can recognize that I am not looking referents when I work. I think that the natural way in which all those practices have put in my practice is something quite obvious. So, somehow, consciously or unconsciously, all these architects, I've been influenced by the work of these architects that I have absorbed somehow. and I think that now we have a good time in relation to architecture, especially because I think that a lot of people in Latin America have dedicated to doing architecture for this place, trying to focus on local problems referents referents internationales. So, Latin America is going through a very good moment in the architecture of Latin America because it focuses on doing work projects that rather than looking at references abroad, it works very local, very local with its local references and adding materials and responding to the local conditions. I think that this current started in countries like Chile, like Paraguay. At this moment the Mexican architecture is going to be a exceptional moment and I think that has inspired several generations of young architects to work on that line that I am convinced that is a very interesting line to build our cities today. So, this current, this trend started in Chile, continue in Paraguay and Mexico which is going through a fantastic time and has influenced these contemporary architects, young architects to work following this trend, this localized trend. And I think that if we have lucky, what I see, in the next years, that process that has been going alternatively to different countries of Latin America, may that that process hit Argentina also, or it hit Argentina to have that explosion of good architecture that is still contained. Yeah, so hopefully this trend will also come to Argentina, which so far is not showing it, right? And it's contained, this trend is at the moment it's quite contained. Correcto? Perfecto. Me viene una gran traductora. Tony, I think you have a question you'd like to ask. Well, I don't have a question because Nicolas has answered them all. But I have some observations. It's very interesting. Nicolás? ¿Entendés? Sí, yo sí, si algo no lo entiendo. ¿Entendés? Sí, sí, lo entiendo perfecto. Si por ahí algo no entiendo, te lo pregunto. Pero si habla lento... He understands. So he translating his Spanish to English rather than English. Tony, if you speak slow and clear, I can understand. Should I go like this? It's very un-English. Well, it's shockingly beautiful work. And when you say that Argentine architecture has been separated from the world, sometimes when that happens in a place, the architecture is starved. But architecture has a very, creativity has a very strange way of working. In the 20th century, in the middle of a war, modernism arose. The alchemy of success is very strange. But I'd like very much your extraordinary sensitivity to experience, to the way that life processes can be given something in a building, and the way that the meaning of all of what you do comes from materials, and you could say that about many architects, but I'm saying it in a very special way. In the way that I see the Swedish architect Sigurd Leverin's work, where Leverin said nothing and didn't speak as well as you, but he had a deep ability to make materials say things that had never been said before. And I see that in your work. I saw one project by you in Vienna, the chapel, and was very impressed, not just by the building, but how you spoke, how the intelligence of your thinking played out. And that's faith, let's say, in your project that I saw is carried out in all the other projects that you made today. I don't know how I'm going to finish this, but it is, well, I suppose what I want to say is that the value of the architecture foundations program is that it stops us being Eurocentric. You know, we all know in a way what we can all do. We know our friends in Belgium will do something slightly different. And our friends in Belgium will know that the Brits will do something upside down. But to be refreshed and enlarged by contact with your work, and earlier we saw work from South Africa, has been, for me, a really wonderful experience, and one that I'll carry into my teaching. When I teach, I give a list of architects who aren't well-known and architects of feeling and passion. And I will, you will be inundated with requests from architects for information from my studio, and justifiably so. But I can't say much more. I mean, the work is so, the work and the account of the work is so strong. You know, I listen to lots of architects speak about their work, and sometimes it's a rhetoric. You know, if it's IMA, it's a rhetoric and there's self-promotion. For other people, they describe what they've done, but there's no, there's a little bit of blood in it, but not much else. But with you, there's all of these other qualities. So I suppose my question is, do you write and do you teach? Yes. First, I want to say thank you, because that you say about the not euro centry, centry five, about the influence of architects and the possibility of other peoples out of Europe show his works. I want to say thank you, thank you, because it's a great opportunity for me. Yes, I teach since 1998, more than 20 years teaching, and that was a great possibility for me to understand in the deep the reasons why I need to do architecture. The reasons why the architecture is important for the people and teach give me the possibility to understand I think clearly the way who I need to recorrer to the way I want to take in architecture. The journey I want to take in architecture. Teaching allows me to understand, helps me to understand, informs me about what's the journey I want to take in architecture. I don't write because it costs to write a lot because for me the architecture, the wonderful of architecture is that everything happens at the same time. The space... Do you want to write? Because for me, the wonderful thing about architecture es que todo lo acontece al mismo tiempo, simultáneo. Pero con Nicolás, there is so much architectural knowledge en lo que usted dice que incluso si hubiera sido tan valioso. No hay mucho que decir sobre la poética de la arquitectura. Y si pudiera urge usted a escribir, creo que usted debería. Sí, el problema es que me cuesta mucho escribir, sí, debería escribir en un sentido poético, porque me cuesta mucho escribir en un sentido más científico de arquitectura, porque cuando uno escribe, uno le da un lugar a cada parte de la descripción, y en realidad en la arquitectura todo ocurre al mismo tiempo. Y entonces me cuesta eso. Entonces, yo totalmente entiendo. Entonces, no escribo, porque debería escribir poeticamente sobre la arquitectura, pero cuando escribo, cuando escribo, tengo que... Es lineal, en un modo. Bueno, arquitectura... I'm interpreting you now. Es lineal, es lineal, pero arquitectura es no lineal. Things happen en un espacio y me encuentro difícil de comunicarse con mi escritor. No, no, no. Can I just say que es un problema muy Argentino. Pero, Nicolás, lo que usted dice en el texto de lo que usted dice hoy stands as a poetic description. It's interplay with the making of architecture and its intentionality. It's valuable. I'm going to finish by saying this. I have learned through these Zoom lectures that as a teacher you can have friends from outside Europe be part of your teaching. So, if I can make it happen and I'm not the world's most organised person but if I can I would very much like if you would just say something to my students in early next year about their projects. And if you have any teaching there I'm quite happy to reciprocate in very slow English. But thank you. Thank you so much. Thank you all of all of you. I'm 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 very so I'm very 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 touched and very happy about this the opportunity of giving this talk I'm very touched by the comments and yeah very happy. Thank you so much Nicholas. I we're very grateful to everyone who participates in this programme but you've gone the extra mile in pre-recording this talk and dealing with with the language difficulties and it was an experiment for us but I feel it's more than been worthwhile and it's a great pleasure that we might be able to play a role in introducing this work which is so beautiful to a wider audience so I'm really very grateful to Noemi also thank you so much for doing some wonderful translation at Troy O'Fest Thank you.